¡Bienvenido! Para agarrar fuerza Para agarrar fuerza Como que gran cosa Que van a correr por 10 kilómetros Mirarlas a ellos ¿A quién están criticando a la mañana para ayudarlo? A mí mismo, mira Como que es loco, güey ¡Falentando anda! Como que fallece como una cosa A este otro loco, güey Son los oncofales Un montón de cosas Cuidate que falta que el oxígeno Buenos días Sí, claro, buenos dias ¿No están los 10 en Noir? El cuarto han venido los corredores el año pasado sólo 3 viviendo ¿Cómo? ¿Y tú has visto los 3? La Chepe, no ha dicho El de ayer dijo El de ayer dijo que iban a dejar a todos No, vamos a correr ¿A todos los iban a dejar? El Chepe, ahí es un ratito Camino La Casey en primer lugar seguro ¿Quién me dijo? La Andrea me dijo que el primer lugar viene a traer. La Kenzita seguro que el primer lugar seguro. Mejor no hubiera echado. ¿Yo qué? Nada. ¿Yo qué? Está entre yo y la Angie. Estamos aquí con los primeros lugares. Posiblemente. Ajá, ajá. ¿A quién le tiene? Un seleccionado nacional. ¿A quién le tiene miedo? Cuando corren es que le doy a tu destino. Pero no viene a correr. Viene a verte ganar. Viene a correr. A correr. Creo que está como él. Ah, el de celeste. Jajajajaja. Viene la que tiene un físico. Quienes 20 minutos. O sea, es que... Y hasta tortugas de vino, pues. Puey. Por eso es que empezó a entrenar con todo, tortugas. La Bessie. La Bessie. La Bessie. La Bessie. Por el primer lugar. Por el primer lugar. Viene... ¿Quién? La Bessie. Ah, de sorpresa. Le cayó. ¿Cuándo llegaste? Apenas llegué y llegué. ¿Del aeropuerto? Sí. ¡Bravo, amigo! Este está más peligroso, amigo. Porque no sabemos qué táctica trae. Saber qué menú de caminos trae de Estados Unidos este. Sampaño un poco de pupusa, por favor. Venga, por favor. Hay cuantos todavía. Sinita. Ajá. Gana. Gana, mira. Tiene el físico. Ahora viene con todo. ¡Ay, Dios mío! Héctor viene con todo. Ganar de... ¡Sí, hombre! Para mí. ¿Praúl? ¿Praúl? Primer lugar. Seguro. Vamos, a ver. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Se ve bien así, atleta. Ay, chiqui, mañana con todo también. ¿Ya listo a ganar, chiqui, ma? No, mire. Mire nomás. Mire nomás lo que tiene. Si, ve el lugar seguro. No, pero anda lesionado, mire. Se le nota. Está lesionado, pues. Espere, lo voy a terminar. Aún así le puede ganar, va. Aún así le puede ganar a él. ¡Lip, ve! Te pago, abrita. Cuando dijo chiqui, man, que iba a venir a competir, yo así me lo imaginé la primera vez, a chiqui, man, cuando iba a venir a correr. Ajá, ya, al 21K. ¿De qué es eso? 41. 41 años. En la misma edad de cama, pero usted se mira así con... Se le nota el ejercicio. 41 años. ¿Habes ganado un torneo o algo así? Sí, no, la verdad ya ha sido desde el 2022. 2002, compito, y... Ahí va. ¿Desde el 2002? A Nubai. A Nubai en el 2016. A Londres en el 2012. ¡Ja! ¡Ja! Quiero ir a... a... a Colombia, ya. ¡Oh, güey! Yo, al cara azul. Fue un panamericano en el 2000. Y... ¿Pero ha ganado más de un torneo este? Sí. Sí. Los más que corridos son... ¿Cuántos? Eso ahí va a quedar. Un luchureba... Es más que todo resistencia es... 42 kilómetros. ¡Joder! ¡Joder! De 20, 30 kilómetros. Ahí corremos... A veces... Corremos... 5, 10, 21... 21, por la media. Maratón. 22, 42 kilómetros. Es en San Juan. ¡Qué repertoria! Ahí ya estamos. Sí, de hitro... todo Centroamérica. Mire, la carrera comienza aquí, mireme. Mira los... Siguiente video. Aquí en recto. ¿Ya lo vio, va? ¿Ya lo vio, va? Sí, está... Tienes que llegar al desvío del Kido 5. Ahí se regresa. Esa es la competencia. Por allá hay un descanso. Por allá está la presa que no puede estar para café. Pero... Pero... ¿Sí anda lesionado o es normal? ¿Ya está acostumbrado al dolorcito ahí? Sí, es que es un dolorcito. Pero cuando hago... De... Un movimiento de lado. Pero para correr no me molesta. ¡Ah, vaya! Qué bueno, qué bueno. Y más que la calle ya me molesta. A mí no le molesta. No. Seguramente. Ah, pues pobrecito. No, la verdad es que me alegra tenerlo por acá. Bienvenido. Sí, bienvenido. Espero que sea el primer lugar. Buena suerte. Bienvenido. Bienvenido. Ahí estaba viendo así contactado a alguien. Le escribí, pero... Chelito. ¿Ah, Chelito? Ajá. Le escribí, pero no me contactó. ¡Ay, Chelito! Es que es lo mejor. Muy famoso, Chelito. Es que es lo más ocupado. Seguramente. ¿Y qué es? Quería contactar. Para saber a dónde era. Ah, ok. El Waze y el CAW Mops también. Waze, hoy necesito tu trabajo. Que yo no hay que perder. Lo hubiera mandado. Bueno, pero sí, este... Quería conocer, el año pasado vi la... La corrida también. Y dijo, este año voy a ir a contactar. Este año voy a conocer. Voy por ese primer lugar. Dijo, me gusta la idea. Me gusta. No, bienvenido de verdad. Y que la pasen bien aquí con toda la plaga. Sí, va a haber competitividad. ¿Sí? Viejo. Ah, también, pues. Ah, eso bueno. Y nosotros han venido... Han venido salvadores y también han venido mexicanos. Ah, sí, sí. Pero mexicanos, guacha. Ya, mira, el verde que está allá. ¡Pela, el mexicano! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¿Sabes que viene listo? A darle con todo. Sí, mira tú con la varela. ¿Ah? Sí, mujer. Sí, no. Tengo el chico especial de Agandao. Mira, la varela. Hay una competidora. Mira, tengo una volada de México. ¿Qué mal, México? La varela de México. El chico te viene. La varela con todo. Representando a México. Me llega, me llega. ¿Diablo? Miren. 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 ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Pase, pase. Pase. Vaya, abusada. Hoy sí me puso buena la cosa. Mira la cara. Mira, viene, va. Mira, no, ve. La Camila. ¿Qué? Yo pedí que... No se menospreciando nuevas Que ella si tiene posibilidades Aunque estamos empezando a ponerle Vamos a ver si nos podemos ponerle Por que no vas a llegar ni a nada Por eso porque no vas a correr señor Ya estas peleando Ah ya estas peleando Y mas que con chefe La Camila La Camila es lo que estamos en vivo a hierba Desde el carrito para ahi Pues la vino a apoyarte tortuga Mira el tío solo no me había dicho nada Pero mi instinto ya lo sabe Ah como que no, ahí conoce la pareja Pues como no Ayer que andaban no trabajando Nos andaba diciendo de que hora iba a venir Si Si Ah se hace que no sabe La vecina va a atacar Mira, quizás el Juan Es como a Cheteva Mire, no le quiero decir nada Pero voy a tener una sorpresa Voy a llegar de sorpresa En tal día voy a llegar de sorpresa Yo casi no hablo Seguramente Le puedes enseñar el teléfono 100 dólares Ah un dólar 100 dólares Que paso? No lo pones a vaciar el teléfono Ah cabal Mira a ver Como dice la Jenny Que vos ya sabías que iba a venir Y resulta que no sabías Exactamente pero mi instinto El instinto Están diciendo que el diablo aquí El diablo aquí Pero el primer lugar Ahí viene Chico 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 No corran con faja Chico Es juguera Meracólico Y la Carmen viene con todo Chico 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 No hay dolor Chico 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 viene una prueba viene más mire mire dale 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 uno dos tres ya eso 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 ya 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 empezó a correr para estar para estar calentando si yo creo que si eso de venir así de vendada en la bicha que han dejado muy apretado eso por lo que tiene no es un hueso quebrado para que andes como que eso ya eso no tiene circulación lo que te va a pasar es que va a tener que apuntar el pie si no te circula la sangre dice que chinga la iba a bañar las dos patas pero que ella no quería y hablando de chinga o va a venir chinga solo a verlo va a venir ay yo pensé que va a venir a competir que excepción se va a llevar chinga dice la camila que estaba enojado porque no quería que pudiera porque si va a hacer ay la quiere supiera que es pura estrategia de ella que ha dicho que no puede correr ajá un hermano como chinga si lo quisiera yo cabal